¡Muchas gracias! El Plan Nacional de Vacunación se ha convertido en una esperanza de vida para los colombianos. Por eso, desde que comenzó la inmunización en el país, la Contraloría General de la República vigila este proceso en todas sus fases. El primero, ejecución de recursos para la compra de vacunas. El segundo, ejecución de recursos para todo el proceso logístico de conservación de las vacunas. Y el tercero, ejecución de recursos para todos los planes de capacitación respecto a la vacunación. Vacunación que requiere de una rigurosa vigilancia en cada rincón de Colombia. Tenemos en tiempo real cuál es el personal que debe ser vacunado y además cómo va el seguimiento de dicha vacunación en cada uno de los departamentos y municipios del país. Seguimiento en el que este ente de control tiene en el ojo del huracán a los colados que han violado el proceso de inmunización. Encontramos 1.241 personas que aparecen vacunadas y las mismas no se encuentran priorizadas de acuerdo a las fases autorizadas por el Ministerio de Salud. 20 personas que aparecen vacunadas en la plataforma PiWeb, pero que de acuerdo a nuestro cruce de base de datos con la Registraduría Nacional, se encuentran muertas hace más de un año. Según la Contraloría General de la República, también se encontraron irregularidades como la doble vacunación de 59 personas en menos de 10 días. Desde Bogotá, informó Nicolás Amaya.